Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde todas las semanas destacamos a innovadores exitosos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy les vamos a presentar a Adán Ramírez. Adán es un joven mexicano que está desarrollando biopaneles solares a base de microalgas para combatir el cambio climático. Estos biopaneles no solo servirían para captar energía solar, como los paneles solares convencionales, sino también para generar oxígeno. Según Adán Ramírez, van a ayudar a limpiar el aire en nuestras ciudades y además son, escuchen esto, ideales para la colonización de Marte. La revista de tecnología del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, escogió a Adán Ramírez como uno de los más promisorios innovadores latinoamericanos menores de 35 años. Vayamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falapela.com. Un nuevo punto de partida. Adán, muchas gracias por estar con nosotros. Adán, tú dices en la página de internet de tu empresa que el mundo se está muriendo, que el mundo se está asfixiando y que ustedes quieren acelerar la tecnología para combatir el cambio climático. Explícanos, por favor, cómo quieren hacerlo y qué son estos biopaneles solares que ustedes se están proponiendo. Claro, completamente. Estamos en un momento clave, yo creo que del cambio climático, en donde debemos de hacer las acciones necesarias para disminuir los efectos que hoy en día estamos viviendo. Estamos viviendo sequías, estamos viviendo golpes de calor, estamos viviendo cambios abruptos en el clima alrededor del mundo. Entonces es por ello que es necesario acelerar esta transición hacia las ciudades sustentables, pero ahora de una manera mucho más amplia, es decir, no solamente reducir emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente empezar a reducir el consumo de ciertos productos, de servicios, etcétera, sino conectar la sociedad, conectar la parte económica y conectar la parte ambiental. Es de esta manera porque nosotros creamos estos biopaneles solares inteligentes para acelerar esta transición sustentable y sobre todo atacar un problema muy particular que muchas veces puede pasar desapercibido, pero que nosotros nos dimos cuenta que incluso es uno de los mayores impactos en esta parte, de acelerar el cambio climático, de acelerar esta parte de los gases de efecto invernadero. Es decir, reducir la huella de carbono que la operación de las edificaciones comerciales está impactando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ayudándolos a ser más eficientes estos edificios, ¿verdad? ¿Cómo funcionan estos biopaneles solares inteligentes? Claro, estos biopaneles solares inteligentes funcionan gracias a dos componentes principales. Por un lado, las microalgas, es decir, las microalgas son microorganismos que podemos encontrar en casi cualquier cuerpo de agua. Funcionan como prácticamente unos pequeños árboles, como unas pequeñas plantas, es decir, todo el tiempo están generando oxígeno y absorbiendo el dióxido de carbono del ambiente, pero además nos dimos cuenta que también pueden otorgar confort térmico. Es decir, que afuera puede estar haciendo mucho frío o mucho calor y adentro de una edificación puede estar esto templado. Y por otro lado, también utilizamos nanotecnología con el fin de generar electricidad. De esta manera, nuestro sistema es un sistema multipropósito innovador que también es regenerativo, se coloca como parte de las fachadas de las edificaciones. Entonces, ahora otorga un componente estético vanguardista que lo hace ver verde, que es semitransparente, que permite demostrar que una edificación, pues, puede ser también parte del ambiente y que incluso ahora estamos colocando prácticamente un pequeño bosque en estas edificaciones. Entonces, generamos energía, limpiamos el aire, otorgamos un diseño estético y vanguardista y al mismo tiempo estamos otorgando mayores ahorros energéticos por el confort térmico que estamos otorgando. A ver si entendí bien, Adán. La diferencia entre los paneles solares comunes, convencionales, que la gente pone en el techo de su casa para captar energía solar y los biopaneles inteligentes de ustedes, es que los de ustedes no solo captan energía solar, sino que también limpian el aire. ¿Es así la cosa? Completamente, Andrés. ¿Pero cómo son estos biopaneles? ¿Son paneles de plantas o de vidrio? En este caso es un material líquido, es decir, las microalgas están en un material acuoso. Entonces, es como si tuviéramos incluso de una manera muy sencilla peceras, peceras de color verde agradable, verde brillante, que todo el tiempo están generando oxígeno, que están mitigando la huella de carbón y que están generando oxígeno. Entonces, tienen ahora una geometría triangular que permite generar nuevos diseños que ahora los desarrolladores inmobiliarios, que las firmas de arquitectos puedan crear nuevas geometrías que puedan ser prácticamente obras de arte en estas edificaciones. Escuché decirte que estos paneles son ideales para la colonización de Marte. ¿Ya están pensando en eso ustedes? Claro que sí, buenísimo, buenísimo, Andrés. Definitivamente, buscamos que esta tecnología no solamente impacte en millones de personas en la Tierra, sino que también tracen la sustentabilidad hacia el espacio. Es decir, esta tecnología ha llamado el interés no solamente de gobiernos, de compañías aquí en la Tierra, sino para aquellas que ya están buscando llegar al espacio, llegar a Marte, llegar a la Luna. ¿Por qué es relevante esta tecnología? Porque, como te mencionaba, genera también oxígeno, absorbe el dióxido de carbono y también está ayudando a generar energía. ¿Cuán costosos son estos paneles? Porque si fueran baratos, supongo que ya los estaremos viendo en varias ciudades. Claro, digo, en este momento, como pues es una tecnología innovadora en desarrollo que se está generando completamente nueva cada parte, definitivamente, en una comparación con los paneles solares, que pues prácticamente es la tecnología más cercana, puede ser en este momento entre dos a tres veces más costoso que los paneles solares actuales. Sin embargo, su retorno es incluso mayor por todos estos beneficios, tanto sociales, ambientales, y no solamente eso, Andrés, sino que también estamos aprovechando los datos que genera, es decir, prácticamente son monitores ambientales, para empezar a generar reportes de sustentabilidad. ¿Cómo nació esta idea? ¿Nació en una universidad o en una cena de amigos o cómo? Así es, así es, digo, estando dentro de la universidad, a la mitad de la carrera, teniendo alrededor de 20, 21 años, decidimos hacer algo distinto, ¿no? Venimos de, pues, un área científica completamente, en donde se nos enseña a hacer, sí, ciencia básica, investigar, escribir artículos, pero bueno, ¿no? Nosotros queríamos realmente dejar un legado para la humanidad. Es así que nos unimos con un profesor, el doctor Miguel Mayorga, físico, en el área incluso termodinámica, muchas, todas estas cosas, ¿no? Que suenan a veces bastante complicadas. Entonces, ¿el profesor es parte del proyecto? Así es, completamente, hoy prácticamente, pues, bueno, es nuestro socio, pasó de ser un profesor a ser socio, incluso, pues, uno de nuestros mejores amigos hoy en día, y así fue que surge esto, ¿no? Como un equipo intergeneracional, y yo creo que eso es lo que nos apoyó y nos impulsó, que aprovechar la experiencia, el expertise, y nosotros como jóvenes, esta impetud por querernos comer al mundo, por querernos cambiar, fue como realmente se dio esto. El innovador de la semana es presentado por falapela.com, un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mi opinión sobre el conflicto de Ucrania. No se vayan, ya hablemos.